La máxima autoridad comunal sacó a lucir toda su destreza en el baile. Con estos pasos, Álvaro Ortiz llamó a los penquistas a participar de la fiesta chilena 2013. La Plaza Independencia de Concepción fue el lugar escogido para mostrar estos productos. Parte de lo que se podrá encontrar en la nueva versión. El costo de la entrada será de 2.000 pesos por persona. Vamos a tener todos los días diversas actividades, obviamente actividades recreativas ligadas con la chilenidad, como también vamos a tener diversos espectáculos a ya más entrada a la noche. Estas imágenes corresponden a versiones anteriores de la fiesta que tradicionalmente se desarrolla en el Parque Pedro del Río Sañartu. Solo un barniz de lo que podrá disfrutar en unas semanas más. Las novedades este año estarán en la música, aunque como buena celebración chilena podrá encontrar lo más típico de nuestra tierra. Tenemos a Iyapu, a Tomo como Rey, a Daniel Muñoz y las Cuecas Chora, así que por espectáculo no nos quedamos, por ambiente menos, esperamos por lo menos unas 8.000 personas diarias entre el viernes, sábado y domingo. La invitación está hecha para el 5, 6 y 7 de abril, cuando miles de penquistas podrán disfrutar de las fiestas chilenas desde las 12 hasta las 21 horas. La invitación está hecha para el 5, 6 y 7 de abril,